¡Felicidad! 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 que lo sube a la palma. Y esta noche volumbrá la parola del mar porque no tiene rumbre porque no tiene gas porque no tiene gas porque no tiene gas y esta noche volumbrá la parola del mar tus ojos morena me matan a mí y yo sin sus besos no puedo vivir tus ojos morena me matan a mí y yo sin sus besos no puedo vivir y yo sin sus besos no puedo vivir en la casa de la niña la más morena la más morena la más morena la más morena la que entiende su mantor sobre la arena 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 y yo sin sorpresa que no te va a olvidar también y yo sin luz y yo sin倒 o en la zona y yo siniestras y yo siniestras y yo siniestras y yo siniestras la más más Mirá si te cobraré que hasta el canario Que hasta el canario está ronco Toda la canaria son Toda Bruno y Luis Eroby Como el rey de los vecinos Y el de adelante parece el delante Toda la niebla es desplazante Y el de adelante parece el delante Y fuego en el corazón Que el oranito tiene ratito Al un libre es su hijo Su enf Grad violento Entonces mueren dos canarios C Kraft C когда esta birbón Con el ad hoc Si quiere que en el pecho Es tu corazón Toda la canaria como Toda la canaria como Quiero que te pongas la mantilla, mece, quiero que te pongas la mantilla, quiero que te pongas la de colorado, quiero que te pongas la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú, quiero que te pongas la mantilla, mece, 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 quiero que te